Miles de personas se quedaron sin internet en el este provincial por el robo de cables. Walter Gatica nos va a ampliar esta información. ¿Cómo te va, Walter? Hola, Daniela. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, dos hipótesis. Podemos decir, en primer lugar, la de los delincuentes desinformados. Desinformados, digo, que consideraban que el cable podía llegar a tener en su interior cobre para revenderlo, cosa que realmente no sucede, no es así. Y la segunda versión, la segunda hipótesis, está hablando de un nuevo mercado negro, podemos decir. ¿A qué hago referencia? Tiene que ver con el costo de la fibra óptica. Nosotros averiguábamos hace instantes y nos decían que un rollo de aproximadamente 5.000 metros tiene un costo de casi 8.000 dólares. Por lo tanto, algunas personas sostienen que pueden llegar a hacer lo que se dice robo por encargo de algunas compañías que podrían llegar a utilizar esa fibra. Es una de las hipótesis más fuertes en estas últimas horas, Daniela, y sobre todo porque vamos obteniendo datos que por ahí no teníamos de lo que es la competencia. En relación a esto, y bien lo resaltabas vos, son 35.000 usuarios mínimos en el día de ayer que se quedaron sin servicio, no solamente en un tiempo que supera las 10 horas, lo cual también llevó a que se caigan muchos contratos que existían entre los proveedores con algunos clientes, contratos dolarizados. Por lo tanto, el daño ha sido muy grande. Nosotros hablamos con Alfredo Sossi y nos dio datos concretos de lo que puede llegar a estar sucediendo en relación a este tema, Daniela. ¿Lo escuchamos? Hoy las conexiones de alta velocidad de Internet van por fibra óptica, es decir, prácticamente no tienen, de hecho no tienen cobre. Los motivos muchas veces rondan quizá a los conflictos entre los mismos proveedores muchas veces, que despiertan a lo mejor cierta suspicacia por el tema de que, a ver, solamente un tendido de fibra óptica se va a robar para cuando a lo mejor otro proveedor de Internet quiera utilizar el mismo tendido. La fibra óptica adentro viene con un poco de queblar, digamos, viene con un montón de contenidos, pero fundamentalmente la fibra es un vidrio. Digamos que cuando vos disolves, se disuelve absolutamente todo y no queda nada. Es decir, si vos no tenés que comercializar, salvo que sea alguien, alguna persona que tenga infraestructura. Hoy por hoy la competencia entre los proveedores muchas veces es bastante, bastante marcada y cada vez más acentuada. Hay un compromiso de satisfacción hacia el cliente que se llama SLA, donde las empresas cuando brinden un servicio dedicado debe ser del 99,9%. En estos casos estamos hablando que son muy pocas horas en las cuales vos podés estar sin servicio en el año. En este caso pasaron, en alguno de los proveedores de acá, o en ese carrier que sufrió este daño, pasaron 12 horas. Eso que lleva desde el lado del cliente, por un lado, o bajarle el contrato, un contrato que incluso se paga en dólares, o directamente no pagarle el contrato, de todo el año. ¡Gracias!